D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Muchos edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame, ayúdame Dora, Dora Y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora y sus amigos en la ciudad Muchos edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame, ayúdame Dora, Dora Y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora y sus amigos en la ciudad Muchas edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia La diferencia puedes marcar La diferencia puedes marcar La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame, ayúdame 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 Sing with me Dora, Dora Dora y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora, Dora y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora y sus amigos en la ciudad Muchos edificios hay Muchos edificios hay Muchos edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame, ayúdame Sing with me Dora, Dora Dora y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora y sus amigos en la ciudad Muchos edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame, ayúdame Sing with me Dora, Dora Y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora y sus amigos en la ciudad Muchos edificios hay Y mil aventuras tendrás Tomás te estaremos With all my friends La diferencia La diferencia puedes marcar Si mi hermano quiere estar Ayúdame Ayúdame Sing with me Dora, Dora Y sus amigos juntos En la ciudad Van, en la ciudad All together D-O-R-A Dora y sus amigos en la ciudad Dora Dora